o sea debo de agarrar la bandera y llevarme hacia mi castillo pero no debo sentar daño a nadie ni un jugador de mi enemigo bueno este reto me lo pidió antonio banderas y así que vamos a cumplirla ya estamos en el reto mismo ahora vamos a irnos a ir voy a dirigirme hacia arriba ahora sí vamos y esta dieta apúrate apúrate avanza avanza ya está ya está vamos a ganar vamos a ganar rápido más rápido rápido me voy a apurar rápidamente para ello para acabar rápido el reto vamos vamos ahora sí ya sólo nos faltaría una bandera por lo cual vamos a hacer vamos a dirigirnos solo directo no vamos a irnos para arriba ahora si vayamos vamos porque sólo nos faltaría una bandera así que vamos vamos por acá vamos a subir sí o sí o sí o no o no o sí ya está no no apúrate 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 ya está ya estoy ya estoy 1 no hemos cumplido con el reto pero al menos hemos hecho el intento de poder ganar hacer daño a nadie así que bueno lamentablemente no he podido ganar esta vez pero puedes realizar también tu reto a ver si te sale a la primera si no te salió ya bueno lo que seguro vas a intentar la segunda vez y la segunda vez te va a salir mejor bueno cuídense muy bien se va a todos y adiós